Buenas tardes amigos y amigas, este es su canal El Peatrón Anelítico. Pues bueno, hoy vamos a analizar algo un poco, pues, no tan común, pero también parte de lo que se llama una democracia. En una democracia es la palabra demos, gracia, poder del pueblo, pero parte precisamente de la democracia es que se manifiesten y vean las ideas, tanto el bloque de la derecha, posteriormente el siguiente mes vamos a ver la manifestación de la izquierda, pero hoy tenemos que analizar precisamente este capítulo en la historia de la nueva democracia de México, que se puede llamar, en donde, pues, efectivamente hay dos bloques. Anteriormente, acuérdense que estaba el PRI, y posteriormente había un bloque que era, pues, el PAN, que era la ultraderecha, y por ahí había el Partido Socialista, PESUM, y posteriormente se creó el PRD, pero a final de cuentas, el común denominador de los actores, que en este caso están dentro de la política, salieron de una misma casta. Y quiero que hagamos ese hincapié, ¿por qué? Porque para poder entender realmente cómo se está moviendo la política aquí en México, tenemos que estar conscientes que todos salieron de una misma casta, la casta del Partido Revolucionario Institucional, y también, posteriormente, por desacuerdos, por mucha cuestión de poder, pues, formaron el PRD. El Partido Acción Nacional siempre, bueno, no siempre ha existido, pero ya estaba. Correspondía a la ultraderecha, acuérdense, la derecha de Maquillo, de Plutier, y posteriormente, pues, este, Diego Fernández de Ceballos, después Vicente Fox, el Díaz Calderón, pero a final de cuentas, esta situación ahorita, pues, pues, no que se haya complicado, sino simplemente los intereses del PRI, PAN y PRD, ya son el PRIano, ya son un bloque, en este caso, político, en donde se fusiona, en este caso, lo revolucionario, lo antiguo de la revolución, la ultraderecha, y la democracia, el partido de la revolución democrática, que, pues, tampoco, no del todo fue democrático, pero a final de cuentas, insisto, el siguiente paso, realmente, que tenemos que hacer, es precisamente dar el paso a dos partidos políticos, no voy a decir que, en este caso, la democracia y el sistema electoral en los Estados Unidos, o en Canadá, es perfecto, ¿no? Ya lo vimos que con Donald Trump, y con las elecciones de Joe Biden, pues, también, este, se cargaron los dados hacia, hacia Joe Biden, ¿no? Y en este caso, Donald Trump quedó fuera, ¿no? Pero en este caso, los demócratas y los republicanos son dos. Entonces, lo que hoy estamos viendo, que los bloques que están, si el PRI, el PAN y el PRD son la derecha, pues, ya deben ser los conservadores, y ahí queda afuera Movimiento Ciudadano, y siempre los partidos de los maestros, que, pues, en este caso, se venden al mejor postor. Y por el otro lado está Morena, el Partido del Trabajo, y el Verde Ecologista, que anda coqueteando para, pues, tener algún tipo de hueso, pero a final de cuentas, quiero que también analicemos lo que es el bloque de la izquierda. Morena, pues, que ya tiene muchísimas gobernaturas, y ojo, el Partido Verde Ecologista ya tiene una. El que no tiene ninguna gobernatura es el Partido del Trabajo, pero a final de cuentas, están, y quiero que también que empecemos a ver, que el Partido del Trabajo puede, en estas elecciones que viene para gobernador, se renueva la gobernatura del Estado de México y de Coahuila. Pero, como pudiera decirse, el Estado de México, pues, casi, casi lo tiene Morena en la bolsa. Morena, en Coahuila, la tenía, pues, segura, pero ¿qué sucedió? El candidato Bermeja, que era el subsecretario de Seguridad Pública, y que daba la cuestión de la seguridad en las conferencias mañaneras con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se lanzó por el PT, y, pues, esto va a ocasionar que posiblemente el candidato del PRD, PRI-PAN-PRD, pueda salir fortalecido de esta pelea entre PT, Morena y el Verde Ecologista, como bloque, pero ahí, a final de cuentas, los que van a perder son los coahuilenses. Bueno, para la elección presidencial es algo similar. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, para el candidato que lance, en este caso, Morena, el PT y el Verde Ecologista, que hay, pues, ya hay nombres, que en este caso, que está Claudia Sheinbaum, está Marzón Ebrard, está Adán Augusto, y se metió también Gerardo Fernández, Noroña, y por ahí David Monreal, que, pues, pues, no, no tiene mucho que haber, pero, ojo, el PT tiene una buena oportunidad, pero sería una desgracia, que, pues, en este caso, contendiera contra Morena, contra alguno de los candidatos, y no fueran unidos, le ganaría muchos votos, porque mucha gente sí está con Gerardo Fernández, Noroña, sí lo consideran pueblo, lo consideran gente que le camina, gente que está y conocido, pero, por el otro lado, el PRI PAN PRD, pues, este, su candidato más visible, por ahí está Santiago Krill, por ahí está este, Lili Tellez, por ahí está el mismísimo Claudio X González, pues, a final de cuentas, son un bloque, a final de cuentas, es la derecha, y a final de cuentas, pues, haciendo una buena campaña, pueden lograr algo, pero, por otro lado, tenemos movimientos ciudadanos que se van a ir con el hijo de Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio Rioja, pues, que está en la misma posición que el PT con Noroña, o sea, que, pues, podría tener unos votos, pero a final de cuentas, no, pero, lo que sí tenemos que estar conscientes es de que no podemos tampoco permitir, y no nos podemos tampoco, este, quedar callados y exigirle a los siguientes candidatos presidenciales que dentro de su agenda pongan la reforma y la limpia del poder judicial federal, ¿por qué? porque a final de cuentas de nada sirve si vamos a reestructurar, vamos a cambiar ciertas cosas del país, si uno de los poderes está cargado en los dados y en este caso, pues, no quieren, en este caso el cambio y se venden al mejor postor, aquí los únicos que van a salir perjudicados, como siempre, es el pueblo de México, la población de México, porque, como lo venimos platicando, el pueblo es, este, una demarcación geográfica, de acuerdo a la real lengua, al diccionario real lengua española, la población son los que habitan esa demarcación, entonces, la población de México no se merece de nuevo cosir hacia atrás, pero, sí debemos de ser muy cuidadosos en las campañas que es lo que ofrecen, en el Estado de México, pues, la verdad, estamos cansadísimos ya de, de lo que es el PRI, o sea, en este caso, pues, que las obras existen, se hacen, pero, pues, se roban el 80% y lo aplican el 20% y, pues, los baches, los caminos y de todo tipo de calidad y, la verdad, pues, la infraestructura de muy baja calidad, y, pues, si quiere uno algo mejor, pues, tiene que comprarlo o rentarlo, a ver, pero, a mí, por ejemplo, sí me da mucho coraje cuando, pues, de repente voy sorteando, voy viendo los baches, los caminos destruidos y uno cruza la Ciudad de México como si estuviera en otro país, ¿no? Dices, bueno, ¿y qué necesitamos en nuestro Estado? necesitamos precisamente corregir el rumbo, ah, pero no vayamos por la zona de Toluca, por Atlacomulco, por allá, porque está de otro mundo, ¿no? Pero sí, o sea, en el Estado de México el transporte público, el robo en el transporte público está terrible, robo a casa, habitación, robo de vehículos, la delincuencia, no, no, pues, duro, pero a nivel federal, ya cuando vayamos a elegir presidente, este es un requisito, el siguiente presidente no debe de ir a jugarle, a ser el mejor presidente de la historia y yo soy pacifista, no se puede ser pacifista en un país donde la delincuencia nos está acosando en todas partes, nos están robando, pero no puedes dejar tu coche o te robas tu coche y, pues, tienes que cederles todo y que te respeten la vida y portarte, humillarte para que, pues, no se molesten los señores delincuentes, a fin y al cabo el dinero y los bienes vienen, van y vienen, pero de eso no se trata, de lo que se trata realmente yo creo en este país es que ya cambiemos, ¿quién no le gusta ir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, a otros países donde todo está ordenado, no hay baches, donde no hay basura, donde realmente las casas están ordenadas, donde no hay aglomeración, no hay delincuencia, donde te respetan, no, pues, aquí en México otra cosa es que ya nos hayamos acostumbrado a todas estas cosas, pero no se puede vivir así, o si no, pregúntenle a los familiares que viven en Estados Unidos o en Canadá, nada más vienen de vacaciones y se van huyendo despavoridamente porque, pues, simplemente también ya nos acostumbran a la manera nosotros como vivimos, no como la sobrellevamos, como dijera en la película de fiebre del sábado por la noche con contra vueltas sobreviviendo, pues, amigos y amigas, ya no les voy a hacer el video tan largo, hay que pensar a quién le vamos a dar nuestro voto y hay que exigir que en la agenda de todos los candidatos esté y que pongan propuestas para ver cómo podemos limpiar al poder de la policía en el federal, ¿por qué? porque no podemos hablar de combate a la corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y demás, si uno de los poderes simplemente no quieren no pueden y económicamente pues ellos se sienten distintos a la población de México a todo lo que le sucede a todos los mexicanos, desde los sueldos que son sueldos de virreyes, de reyes y el sueldo de todos nosotros pues no le llegamos ni siquiera ni yo creo que lo que ganan un mes los ministros y los magistrados inclusive hasta los jueces los actuarios y la verdad que digan bueno qué brillantes son qué grandes resoluciones qué tesis están ahora sí que sacadas del Olimpo no 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 definitivamente la carrera de derecho también está pasando por una crisis como es posible que nos sigamos este instruyendo con libros de 1960 que lo único que le cambian es la fecha de la impresión y todo igualito y pues en realidad el sistema jurídico como ha evolucionado el mundo pues nada que ver con lo que hoy en día necesita este país pues bueno amigos y amigos yo soy el Telen Analítico den un like a mis videos suscríbanse a mi canal apriquenle la campanita cada vez que les llegue la notificación estamos en YouTube Facebook Instagram pues si like en WhatsApp Signal y demás redes sociales y que tengan un bonito fin de semana hasta la próxima